Quiero tomar tu mano y que me muestres tu sendero Yo tengo tiempo en tu mirada y despido en el relo Por una ternura que va a tener que conducir Quiero besar tus labios desde el fileteo El abrazo y que me da miedo un sueño Abriéndote las puertas de mi corazón Porque para ti quiero ser el último, quiero ser el mejor Borrar de tu mente tu rencor hacia el amor Que tienta en tu alma este corazón Solo para ti estoy dispuesto a amarte y hacerte reír Ser casar si es posible, vivir sin un fin Él es solo para ti